La Universidad de Belén es un socio estratégico del Patriarcado Latino de Jerusalén en términos de formación y educación universitaria en general, siendo la única universidad católica en Tierra Santa. El 27 de agosto se firmaron dos acuerdos entre ellos para seguir en este camino. Hoy se han firmado dos convenios entre el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Universidad de Belén. El primero prevé la realización de un proyecto para incrementar las habilidades de los jóvenes y crear oportunidades laborales en las parroquias del Patriarcado Latino y en algunas parroquias de la Custodia de Tierra Santa en Cisjordania. El segundo acuerdo es en colaboración con la Facultad de Estudios Religiosos de la Universidad de Belén para capacitar a los profesores de religión cristiana de las escuelas cristianas de Cisjordania. Los dos acuerdos se han firmado en la Universidad de Belén. Están financiados por la Fundación Porticus y los Caballeros del Santo Sepulcro. La educación es gratuita y el primer proyecto titulado AFAC, Horizontes, tiene como objetivo proporcionar a sus participantes cursos de formación en habilidades en economía empresarial a través del Community Partnership Institute, después del cual pueden obtener préstamos o subvenciones para montar pequeños proyectos para su propio sustento. Por supuesto, esto ha tenido lugar a raíz de la pandemia del coronavirus y de la altísima tasa de desempleo que afectó a nuestras comunidades palestinas y obviamente a las diversas comunidades cristianas de Cisjordania. Por no hablar del drama de la emigración cristiana de Tierra Santa. El proyecto de formación para profesores de religión cristiana, en colaboración con la delegación de catequesis, capacita a los participantes para obtener un certificado de la Universidad de Belén. Cuando el docente está calificado religiosamente para enseñar educación religiosa, esto sin duda se refleja en los estudiantes que necesitan no sólo escuchar la palabra de Dios, sino también vivirla. Crear oportunidades de trabajo para ganarse el pan y nuevas perspectivas de vida. Esto es lo que el Patriarcado Latino de Jerusalén está tratando de lograr en colaboración con la Universidad de Belén. Estamos realmente interesados en este proyecto a medida que nos acercamos al 50 aniversario de la fundación de la universidad en 2023. Contemplamos el motivo de su fundación, que es servir al pueblo palestino a través de la educación.